Para todos los preschoolers y bellos de esta noche Gracias mujer, gracias Tú no Porque me miras así Mientras me hizo sufrir Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo a placer Para amar nunca ya Ya no tengo mis dos años Y me hicimos estos años Eres tan feliz y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor, eso es Y yo te deseo, amor Que importancia es la última vez Que el lindo orgullo puede esperar Que no me haré bien Que en el piso no me sé Y yo me haré Que bello Cuando te amas así Y muertes Cada parte de mí Que bello Con tus celos de hombre Que sientes Cada vez que vemos Que no me haré bien Mientras me visto otra vez Tú me preparas un día Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me dejas marchar Confiado que acercas a mí Primero de tus manos el pie Ay, eres tan feliz en su hotel Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Me importa si es la última vez En mi logo ya puedes ver No me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello Cuando te amas así Vivo el beso Sabe parte de mí Qué bello Son tus celos de hombre Es siempre Cada vez me bebo Allí que me arrepiento en el piso Si te deseo Un abrazo rico que viene, la gente está disfrutando, la gente está bailando, bien bonito